¡Qué bonitos son los ojos de mi chata! Sus ojitos han partido mi existencia Siento ansias de besar su linda cara Y al recuerdo hacen que pierdan la paciencia Dan las ocho de la noche y yo esperando A que salga el fiel lucero de mi vida Yo me paso los minutos platicando Suplicando que me dé su alma encendida Las estrellas que han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Y suspiran coqueteras en el cielo Al gormullo de mis más lindas canciones Yo le digo no te vayas mi chatita Y comprende que feliz soy a tu lado Dame un beso de pasión de tu boquita Y así calmas mi ilusión de enamorado ¡Qué bonitos son los ojos de mi chata! Sus ojitos han partido mi existencia Siento ansias de besar su linda cara Y al recuerdo hacen que pierdan la paciencia Las estrellas que han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Y suspiran coqueteras en el cielo Al murmullo de mis más lindas canciones Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemir recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habré entonces dolor, solo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemir recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habré entonces dolor, solo será felicidad No, 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 no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón No, no, no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemir recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habré entonces dolor, solo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemir recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habré entonces dolor, solo será felicidad No, 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 no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón No, 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 no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón Al pie del cañón me tienes Vida mía por desconfiado Vida mía por desconfiado Yo sé bien que no me quieres Y hace tiempo lo he notado Es por eso que te atienes Al mirarme apasionado Al mirarte apasionado La luna de medianoche me contó desesperada Me contó desesperada Me contó desesperada Y me dijo con reproche Que pa' mí no vales nada Que uno te ve por la noche Y otro por la madrugada Otro por la madrugada Al pie del cañón suspiro Con mi llanto gota a gota Con su llanto gota a gota Que te besan ya deliro Y es el odio que me brota Y aparece que los miro Riendose de mi derrota Riendose de su derrota Las veredas pa' tu casa Diz que las anda cualquiera Diz que las anda cualquiera Y ahora vengo a ver qué pasa Si eres falsa y traicionera Que yo soy de buena raza Y aquí estoy hasta que muera Y aquí estoy hasta que muera Quieres hierbas que nunca recoñas Aunque tengas la raíz sobre el agua Si en tus besos me diste ponzoña Y por eso me traes como bala Yo que nunca sabía de placeres Hoy contigo me estoy enseñando Si tú dices que ya no me quieres Como bala te sigo buscando Y por eso te estoy adorando Ya me hiciste perder a la mala Aunque viva en el mundo penando Por tu amor andaré como bala Quieres hierbas que nunca recoñas Aunque tengas la raíz sobre el agua Aunque tengas la raíz sobre el agua Como bala Como bala te sigo buscando Como bala te sigo buscando ¡Mucho cuidado con los que se van a casar! ¡Agusados, abusados! Yo le quiero aconsejar Ya no puedo soportar Este interminable hablar Cuando creo que va a callar Otra vez vuelve a empezar Pues que pasa contigo Que no te estoy hablando Ponle agua a los frijoles Que ya se están quemando Y aflócame esta faja Que no quieres cerrar Cierrame este sip Que no puedo alcanzar Ya tatán, ya tatán, ya tatán, ya tatán Ya no puedo soportar No tiene cuando callar No tiene cuando callar El amor es muy bonito Nadie lo puede negar Pero el amar a un perico No me puedo imaginar Yo le digo a mis amigos Que lo deben de pensar Que se fijen en mi caso Si es que se quieren casar Pues desde que amanece Me grita noche y día Que ráscame la espalda Caliente una tortilla Y corre a la tienda Y tráeme dos tomates Y riégame las matas Y cortame el sacate Ya tatán, ya tatán, ya tatán, ya tatán, ya No puedo soportar Este interminable hablar Cuando creo que va a callar Otra vez vuelve a empezar Y lávame los pisos Y limpia las ventanas Y págale al lechero Le debo una semana Y cuando acabes eso Te vienes para acá ¿Qué pasa contigo? Vienes borracho ya No tienes otra vida Más que andar pa' allí y pa' acá Si no te compones Me voy con mi mamá Ya tatán, ya tatán, ya tatán, ya tatán, ya Mira, 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 qué fuerte me tía Mira, 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 te llevas mi vida Mira cómo eres A diestra y siniestra Por ser como eres Te llaman la flecha Todas estas noches Te he estado soñando Eras una flecha Y me estabas matando Yo sentí en el alma Como te clavabas Y como sangrabas A mi corazón Flecha envenenada Salte de mi alma No sé cómo puedes Estar satisfecha Si eres una flecha En mi corazón Mira, 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 qué fuerte me tía Mira, 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 te llevas mi vida Mira cómo eres A diestra y siniestra Por ser como eres Te llaman la flecha Todas estas noches Te he estado soñando Eras una flecha Y me estabas matando Yo sentí en el alma Como te clavabas Y como sangrabas A mi corazón Flecha envenenada Salte de mi alma No sé cómo puedes Estar satisfecha Si eres una flecha En mi corazón En mi corazón Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza De tu querer Yo que te adoro Con toda el alma Y tú me llenes Con tu dester Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu desprecio Que vas matando sin compasión Si me marchara lejos, muy lejos A donde nunca me oigas hablar Siempre me llevo mis sufrimientos Que tal vez nunca pueda olvidar Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu desprecio Que vas matando sin compasión Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu desprecio Que vas matando sin compasión Corazón, no es hora de llorar Oculta tu penar dentro del pecho Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón, no seas tan necio Corazón, no es hora de llorar Oculta tu penar dentro del alma Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón, mantente en calma Ay corazón, me lastima tu latir Corazón, porque te empeña En hacerme sufrir Corazón, no es hora de llorar Corazón, no es hora de llorar Oculta tu penar dentro del pecho Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón, no seas tan necio Corazón, no es hora de llorar Corazón, no es hora de llorar Oculta tu penar dentro del alma Corazón, no es hora de llorar Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón, mantente en calma Ay corazón, me lastima tu latir Corazón, porque te empeña Corazón, no es hora de llorar En hacerme sufrir Corazón, no es hora de llorar No es que no te quiera Si ya no te sigo besando No es que no te quiera Si ya no te sigo besando La cruz, no pesa lo que calan Son los hilos, cariño santo Cariño santo, yo no te dejo Y aunque me griten, y aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás Que ya me estás acabando Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Bien, hay el mauser Que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar Con mi vida Cuatro despedidas Cuatro despedidas Cuatro despedidas Cuando te digan Cuando te digan Va la perdida Va la perdida Y a mano estamos Oh, ahí murió Oh, ahí murió Y adiós, adiós Y adiós, adiós Que tengas suerte en la vida El amor El amor a mi vida llegó Con suave aletear De blancas palomas El amor El amor es la floración Del joven rosal Sediento de luz El amor Es un dulce bal Que en suave girar Nos lleva ante Dios El amor Bendito el amor Que al fin a mi vida llegó El amor El amor El amor A mi vida llegó Ay, el amor 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 Siempre el amor Bendito amor Aunque nos haga llorar El amor El amor Es una canción Que enseña La dulce primavera El amor A mi vida llegó Con suave aletear De blancas palomas El amor Es la floración Del joven rosal Sediento de luz El amor Es un dulce bal Que en suave girar Nos lleva ante Dios El amor Bendito el amor Que al fin a mi vida llegó El amor El amor A mi vida llegó Ay, el amor 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 Siempre el amor Bendito amor Aunque nos haga llorar Yo traigo la 38 Ay, el amor Ay, el amor El año del veinticuatro murió el centauro del norte. Descanse en paz Pancho Villa con su división del norte. Adiós, oh gran mexicano, adiós centauro del norte. Cuando murió Pancho Villa del otro lado del ramo pudieron dormir tranquilos. Los mismos que lo mataron. Yo traigo la treinta y ocho. Que Pancho Villa portaba con la que allá en Canutillo lo mal creado les quitaba. A todito aquel maldito que a su hacienda se acercaba. Cuando murió Pancho Villa del otro lado del ramo pudieron dormir tranquilos. Los mismos que lo mataron. El cilindro de mi pueblo no toca como tocaba. Ahora toca más bonito el mariachi lo acompaña. Pero más bonito lo oigo cuando andamos de parranda. El cilindro y el mariachi por el pueblo populares. Y como era yo en la tropa y también entre oficiales. En los bailes y banquetes nada más con generales. Calvantes hombres mis generales ya llegó su cilindrera. Calvantes hombres mis generales ya llegó su cilindrera. Calvantes hombres mis generales ya llegó su cilindro. Me recuerda aquellos tiempos cuando yo era coronela. Calvantes hombres mis generales ya llegó su cilindrera. A mi no me hacían los truenos mucho menos balaceras. Yo acá con mi cilindrero canta y canta en las trincheras. El cilindro y el mariachi por el pueblo populares. Y como era yo en la tropa y también entre oficiales. En los bailes y banquetes nada más con generales. Te vas a casa queriéndome a mí. No tuve dinero pa' verte comprado mi felicidad. Te vas a casa que seas muy feliz. Deseo que la dicha sea la recompensa por tu falsedad. ¿Qué importa mi amor? Si al fin pobre soy. Y es mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol. Yo nunca lloré por ningún querer. Pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel proceder. Pobre del pobre. Que vive soñando un cielo. Pobre del pobre. Que vive sin un consuelo. Pero te vas a casar. No te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor. Te vengo a implorar. Que el día de tu boda en la Ave María. Que el día de tu boda en la Ave María. Me dejes cantar. Tan solo un favor. Te vengo a implorar. Que el día de tu boda en la Ave María. Que el día de tu boda en la Ave María. Con la misma devoción. Con que reza un condenado. Cuando juzgado, la muerte ha merecido. Con esa misma devoción yo rezo en mi santuario Con mi rosario de penas y de olvido Pobre mi alma porque estás renegando haber nacido Y haber vivido sin luz y sin cariño Pobre de mi alma porque vas caminando en las espinas En un sendero de escombros y de ruina Yo sé bien mi rival es el destino ¿Qué más puedo pedir si no has decidido? Y sé bien que fatal es el camino Que tendré que seguir como castigo No pensé que el corazón sin amor se marchitará ¿Cómo pensarlo si no lo conocía? Ahora muy tarde de ese amor su calor pido a la vida Pero hoy se ha vuelto de piedra el alma mía Yo sé bien mi rival es el destino ¿Qué más puedo pedir si no has decidido? Y sé bien que fatal es el camino Que tendré que seguir como castigo Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queta Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirún Que no sirves ni parder Pobre leña de pirún Que no sirves ni parder Nomás para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirún Pobre leña de pirún Que no sirves ni parder Nomás para hacer llorar Deja amistades Pa' cuando caigas Pa' cuando caigas Te den la mano Brinda una copa Pa' cuando llores Te den un trago No todo es suerte y suerte Mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas Que un día brillaron Juntito al sol No des la espalda A quien pretenda Darte un consejo Yo vi crecer En torre de oro A un pobre pirún Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazo Y hasta el corazón Me dolió Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazo Y hasta el corazón Me dolió Deja amistades Pa' cuando caigas Te den la mano Brinda una copa Brinda una copa Pa' cuando llores Te den un trago No todo es suerte y suerte Mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas Yo vi torres altas Que al caer se hizo pedazo Y hasta el corazón Me dolió Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazo Y hasta el corazón Me dolió Yo vi torres altas Que al caer se hizo pedazo Yo conocí un amigo Muy parrandero Que pa' tomar las copas Era el primero Pero yo he descubierto Que se quejaba Por una joven bella Que tanto amaba Yo conocí un amigo Cuanto lloraba Solo el amor de Goya Lo consolaba Traía una borrachera Triste miraba Solo el amor de Goya Lo consolaba Era un amigo serio Nunca reía No más de Goya No más de Goya Hablaba De noche y día Él se está emborrachando Y a poco a poco Yo creo que de seguro Se vuelve loco Yo conocí un amigo Yo conocí un amigo Cuanto lloraba Solo el amor de Goya Lo consolaba Traía una borrachera Triste miraba Solo el amor de Goya Lo consolaba Lo consolaba Lo consolaba Deja que salga la luna Deja que se mete el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuanto me debí el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna Tú te fijas porque me emborracho Porque paso mi vida tomando Tú también te paseas con los hombres No dirás que yo me ando fijando Pues tú solo te ando fijando Que me fijo porque no es borracho Sigue tú solo te ando fijando Sigue tú con tu vida tomando Sigue tú con tu vida tomando Que yo soy muy feliz con mi pancho Cuando salgo a la calle tomando Te saludo y ni me hablas siquiera Resumiendo porque eres bonita Porque todos te dan tu madera Cuando salgo a la calle tomando Cuando salgo a la calle me encuentras Me saludas y no te hago caso Y en los años que tengo de vida Nunca he visto otro bajo tan gacho Yo quisiera ser hombre de bienes Y tener un montón de dinero Pa' quitarte ese vato que tiene Y mandarlo descalzo al Laredo Tú quisieras mandarlo al Laredo Al que gasta todos mis botones Para cuando lo mires descalzo Es que tú ya no estás mi cantole Por ahí dicen que todo lo sabe Por ahí dicen que todo componen Que tu casa parece un juzgado Donde entran y salen los hombres Ese hombre que tengo y que quiero No te piden ni más pillo de aire A los perros le dan su comida En la boca para que no la leen Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejó cortar los dos Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a qué horas vida mía Después ahí me dices cuándo Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Mi amor es como una rayita en el agua El tuyo es un venenoso aguijón Que más y más se me clava Que más y más se me clava En medio del corazón Tu estampa se me ha quedado en el alma Pegada con una calcuamanía Y como te lo dijeron Y como te lo dijeron Te ensañas más todavía Tendrás que llegar el día Que sin consideración Te clave en el aguijón En el aguijón Mil penas como las mías Dime a ella que tú también me quisieras Malaya, pero eso no puede ser Me ves como si estuviera Me ves como si estuviera Me ves como si estuviera Pintada en una pared Me voy a curar con otros amores Los males que por tu culpa he tenido A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco Te puedo echar al olvido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tendrás que llegar el día que sin consideración Te clave en el aguijón El aguijón Mil penas como las mías Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mis manos Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo El recuerdo me agobia y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Que otra vez a la mala me trata Ya no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco sentirme en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Ya hasta el alma me hiciste pedazos Cuando pueda volver a mirarte Ya verán que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga esta pena Pa' poder dedicarte mi canto Ay amor, qué tristeza tan grande La que llevo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Vengo a decirte amorcito No te andes alborotando No te andes con otras yendo Ni con los hombres juntando Porque a mí no me conviene La vida que te andas dando Por ahí andas platicando Que por tu amor no me siento Como estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo Que el amor que te tenía Todo se lo llevo el viento Compromiso no tenemos Ante Dios ni con la ley Pues como dice un cantar Sale el vino del maquete Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu güey Vete, vas lejos, muy lejos Te vas por tu mero justo Se van las aguas prietitas Que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje En avión hasta Acapulco La mujer que no te cela Es que no está enamorada Pues que de seguro tiene A otros su casa rentada Y con eso se entretiene Que hace la vida pesada Compromiso no tenemos Ante Dios ni con la ley Pues como dice un cantar Sale el vino del maquete Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu güey Caballo, balaza, lucero Que por ligero Qué bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo Nunca perdiste Jamás tuviste Jamás tuviste derrota De costa a costa No fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras Hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavo en los tuyos Como diciendo En esas quinientas varas Tú la dejaras Llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente Toda la gente Por ti apostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna Se la jugaba Al salir del partidero Vi que la yegua Casi volaba Y tú sin correr Y tú sin correr Ligero Dándole tiempo A que te ganara Caballo, balaza, lucero O al caballero Con una dama La fortuna La fortuna De tu dueño Por cuerpo y medio Quedó en la nada Tu dueño Desesperado Echando mano De su pistola Si todo Si todo me lo han ganado Este caballo Solo me sobra Y no dando tiempo A nada Con cinco balas Rodas de herido Caíste junto A la yegua Tú que por ella Habías perdido Moriste viendo A la yegua Como diciendo Estás deservida Caballo, balaza, lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida Aquí se nos acaba Tristemente Aquello que curamos Juntito a nuestro Dios Aquí nos despedimos Para siempre Sabiendo que el olvido Se impuso A nuestro amor No vamos a insultarnos Mutuamente Ni vamos a decirnos De quien fue la traición No seamos tan vulgares Y tan bajos Si vamos a dejarnos Que no sea con rencor Tan siquiera una vez En la vida Seamos humanos Por respeto al Señor De allá arriba Dame tus manos Abrázame como antes Me abrazaba Y mírame sonriendo Al fin de la ilusión No importa que nos vean enamorados Así de apasionados Digámonos adiós Tan siquiera una vez En la vida Seamos humanos Por respeto al Señor Por respeto al Señor De allá arriba Dame tus manos Abrázame como antes Y mírame sonriendo Y mírame sonriendo Al fin de la ilusión No importa que nos vean enamorados Así de apasionados Dijámonos adiós Dijámonos adiós Dijámonos adiós